La educación artística y cultural creo que es el tejido fundamental de una sociedad. Los niños hablan naturalmente ese lenguaje y creo que un poco la tarea que tenemos nosotros como maestros, formadores, guías, facilitadores, es entregarle esa voz a la infancia. Los niños son espontáneos, son naturales, son amorosos, que desde ahí empezó no que yo enseñara, sino que yo aprendiera que ese mundo es el mejor mundo para trabajar, todo está conectado con Montegir. Unirnos, entrelazarnos, tejer todos juntos desde los saberes, darle la potencia a lo que son todos los chicos y chicas, niños y niñas, jóvenes, adultos también, que hacen parte de estos programas de formación en lenguajes expresivos y en los colegios que es más importante todavía es dejar esa frontera entre la historia, la matemática, la educación física, las artes plásticas, la danza, sino cómo entretejer entre todos nosotros que tenemos esas sabidurías para que los chicos también lo puedan articular en su vida. Colombia, potencia de la vida.